pues tienen que visualizar primero eso antes de irse a la guachapanda muy bien entonces lo que tienen que hacer es buscar los términos semejantes que son 7 más 2 7 más 2 se van o no entonces que es lo que me queda que queda arriba eso 4t menos 9 y abajo que queda t más 3 ni se les ocurra dividir 9 entre 3 no vayan a decir que 9 dividió 3 da 3, ojo con eso ojo muy bien, entonces queda así queda así ahí no hay diferencia de cuadrados de nada ya, porque t aquí está la que, a la 1 ya, no puede ser nada más